¡Alto en nombre de la ley! ¡Nadie se mueva! ¡Hey tú! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Zuka y me apellido Motón. Y siéntese mi comandante, porque ahorita vamos a ajustar las cuentas. ¡Mesero! ¡Tráeme una botella de Buchanan! Y al comandante, tráele una de Listerín, porque le apesta la buchaca. Se encontraron dos rivales en el bar, el navegante. Uno andaba bien vestido, con un arco traficante. El otro vestía de verde, dicen que era un comandante. Tómate un trago conmigo, le decía al comandante. Yo sé que me andas buscando, yo también quería encontrarte. Voy a darte en pase ahorita, al infierno comandante. Ese trago y ese pase, muchos me lo han ofrecido. Pero eso a mí no me asusta, todavía me encuentro vivo. Tal vez no han hecho las balas, o el valiente no ha nacido. Óyeme bien comandante, te me estás poniendo bravo. No porque seas del gobierno, me importa un poco tu grado. Los he visto más perrones, y a mis pies se me han hincado. Y a mi padre me le hincó, menos a un contrabandista. Si no traemos tantas ganas, vámonos muriendo ahorita. Ya traigo el diablo metido, y la sangre calientita. Enfrentarse a un traficante, te lo digo desde ahorita. Es como enfrentarse a un toro, y agarrarle las puntitas. No es igual verlo de lejos, que torearlo de cerquita. Me perdonas que me rías, mira como estoy temblando. Pero tú ni te imaginas, como lo he estado deseando. Quitarle el cuero a balazos, a un toro, de contrabando. Adiós pistolas famosas, también bar el navegante. Tu presencia es de la muerte, del mentado comandante. Si no pueden, ni se pongan, con un narcotraficante.